Te despidieron este video para YouTube Que querían que comparara estas dos bases de Maybelline Que comparara la típica Fit Me mate y sin poros Que es la clásica que para mi esta base pasó de ser no me gusta A una de las que amo Y por otro lado de esta Fit Me con vitamina C Que la verdad es que es como un fresh tint Como una tinta supuestamente de color Aunque yo creo que tiene un poquito más Así que eso es lo que haremos hoy Ojalá que les guste el video de hoy Si es que tienen ganas de formar parte de esta familia youtubística No olviden suscribirse al canal, colocar la campanita Y también estaría muy macanudo que me vayan a seguir A mis otras redes sociales que son TikTok e Instagram Y me pueden encontrar bajo el apodo de Carlina Mua Así que partimos ahora ya con el video de hoy De la comparación de estas dos bases de Maybelline Porque tal vez tenemos mucho que decir Partimos con esta comparativa Comparativa de características De cómo se aplica en la piel De cómo también me dura durante el día Si es que la vida me da Ojalá llevar este video hasta la noche Y ver cómo se comportan ambos lados de cada base Voy a parecer una loca porque hoy día tengo que salir Pero no importa Si vieron mi video donde yo probé varios días Esta base de la Fit Me de vitamina C Puse muchas tablitas comparativas Que tenían de hecho con respecto a esta otra base Porque te decían la diferencia entre coberturas Etcétera Voy a volver a colocar esa tablita también en este video Para que la vean Pero obviamente también les voy a ir diciendo A medida que yo vaya aplicando los productos Por un lado La que es la típica Fit Me mate sin poros Que le dicen O poroles Es un envase de vidrio Y no tiene Pam Esta está súper utilizada Yo creo que voy a ir al momento de cambiarla Esta uno tiene que dar la vuelta así Para poder obtener producto Por este otro lado La que es la Fresh Tint con vitamina C Es un empaque que es Squeezy O sea es grandito Es de plástico Y el dosificador es en gotero Otra diferencia es el precio En Chile La que es envase La clásica Fit Me Sale $6,990 En precio normal Sin descuento O aproximadamente Dependiendo de donde lo compren Si la compran No sé en tiendas de maquillaje Si la compran en retail Si la compran No sé en Preunic O en farmacias Puede variar un poco Pero aproximadamente $6,990 Y por otro lado Esta otra cuesta $1,000 pesos menos Sale $5,990 Ambas bases tienen Factor solar O SPF Esta por este lado Que es la mate clásica Tiene 22 de SPF Y por este otro lado Esta tiene 50 ¿Ya? Esa es una de sus grandes diferencias También Pero ambas son No comedogénicas Por lo que estoy leyendo La página web de Maybelline Y dice que está indicado Para varios tipos de pieles Ambas Ambas dice que están indicados Para pieles secas Normales Oleosas Y sensibles Ahora Nos vamos a aplicar las basecillas En igualdad de condiciones Por si acaso O sea Yo no tengo nada más Que mi rutina de skin Que era aplicada Que la apliqué hace aproximadamente 25 o 30 minutos Quizás incluso más No me voy a colocar Ningún tipo de primer Ni ningún tipo de producto Que ayude a la base O a durar más O a durar menos ¿Ok? Si se dan cuenta Yo me coloqué mi bloqueador Recuerden que Aunque estos productos Tengan factor solar No quiere decir Que los vayan a proteger Por completo Sino que tienen que utilizar Siempre su bloqueador Como su último paso Su rutina de skin care Y que las bases Tengan factores solares Es solo un plus extra Vamos a aplicar ambas Bases con brocha No con esponja Pues voy a estar utilizando Por un lado La de It Cosmetics Como de forma de corazón Que la verdad Es que la amo Se ha vuelto Una de mis brochas favoritas Yo sé que esta bebecita Cuesta como 40 mil pesos Chilenos Es mucho Para una brocha Pero la amo igual Gracias It por este regalo Y por otro lado Porque me la regaló La marca Y la verdad es que Es una brocha Que quería hace mucho rato Y por este otro lado Vamos a estar aplicando Con la Real Techniques 200 Una brocha económica Pero ¿Por qué las elegí ambas? Porque se parecen En sus tipos de pelos Y en cómo se trabajan Las bases Vamos a aplicar primero En el lado derecho La clásica Fit Me Mate sin poros Yo la estoy utilizando En el tono 125 Y como les dije al principio Una de sus grandes Como Peros Que yo tengo con esta base Que tengo que comprarle Porque uno tiene que dar La vuelta así Yo la tengo que colocar En un mezclador O la puedes colocar En el dorso de tu mano Y de ahí Aplicarte la base Pero para mí Esto es una joda Que no tenga Para mí esta es una base Que yo Me voy bastante A la segura Me gusta mucho El acabado que tiene Me gusta mucho Cómo se termina De difuminar la piel Cómo se funde Cómo me dura Me dura muy bien En mi tipo de piel Recuerden que yo tengo Una piel mixta a grasa Y hay veces que se puede Comportar como una piel Grasa absoluta Algo que tiene esta base A primera aplicación Es que me gusta Cómo se integra Con la piel Y si se dan cuenta Mi tono es Prácticamente Exacto Con este tono También lo que hace Es que no queda Excesivamente húmeda Pero al mismo tiempo Tampoco siento que sea Una base Excesivamente mate Y que te matifique La piel Y que te quite Todo el tipo de luminosidad Porque recuerden Porque recuerden Que las pieles Nunca son Ni excesivamente mates Ni excesivamente luminosas Son Naturales Ya En algunas zonas Se van a ver Un poco más luminosas En unas zonas Se van a ver Más oleosas En otras zonas Se van a ver Más resecas Eso es lo de la piel Normal Entonces siento que Esta base Si tú trabajas Los productos anteriores Para preparación facial O primers De rostro En el caso Que te guste utilizar Siento que se mimetiza Siento que tiene Esa capacidad De Más luminosidad Si trabajaste la piel Más hidratada Más mate O más natural Soft mate Si es que trabajaste Con productos Que no sean tan hidratantes Y un poquito más Astringentes O que te quiten Un poco de oleosidad Si por ejemplo Ahora Se ve más mate De lo natural Pero aún así Yo siento que No me quita La vida del rostro No es ese mate Que es un mate acartonado Ni nada por el estilo Y siento que es una base Súper súper construible También Maybelline dice Que la cobertura De esta base Por si acaso Es full cover Yo no creo que sea Full cobertura total Yo creo que es más Una media A alta cobertura Construible Ya Porque de verdad Siento que Se me siguen viendo Por ejemplo Algunas pecas Algunos lunares No me los tapa Así por Por completo Excepto que Obviamente Me ponga Un trazo así Gigante en el rostro Pero a pesar de todo Ahora Con la segunda capa Que ya coloqué Yo creo que Si se ve Que está Un poquito más construida Pero aún así Siento que la piel No se ve Extremadamente pesada Que eso es lo que yo Huyo de estas bases Cuando me dicen Un full cover Que se ve Ultra pesada Aunque apliques Una capa muy delgada No Para mí Ese estilo de bases No son Esta Siento que Yo puedo darle Esa veta de construcción Y es como más flexible Y si quiero que se vea Un poquito más Full cobertura La puedo construir Más todavía Al tacto Por ejemplo Esta base Es súper Como Se siente un poco Como aterciopelada No se siente Para nada húmeda Si se dan cuenta Ahora con La segunda capa Que me di Si quedó Mate la piel Pero insisto No es un mate Acartonado Sino que todavía Mantengo la luminosidad De la piel En algunas zonas Pero no es Glow Es luminosidad Natural De una piel Que está hidratada Previamente No es nada más Que eso Se fija tan bien Esta base Que yo creo Que es una de las cosas Que más me gusta Es la adherencia Que tiene Y eso hace Que sea una base Con mucho más Larga duración ¿Ya? Cuando tengo Estas bases así Son las bases En que yo digo Ah, yo me puedo ir A un evento De bastantes horas Y irme a la segura Con este estilo de bases Porque cuando tengo Bases muy húmedas Como que no voy a tener Tanta longevidad A pesar de que me ayude De algunas cosas Como por ejemplo Polvos matificantes Productos en polvo Para que como que se adhiera Pero aún así Siguen siendo bases Que quedan como sobre la piel Me gusta esto Bases que se adhieran bien Pero al mismo tiempo No se vean excesivamente pesadas Ahora me voy a aplicar La French Teint Con vitamina C Estoy utilizando Por si acaso El tono 05 Podría utilizar quizás El 0 El 03 Que también lo guardé Y lo tengo Pero honestamente Creo que el 05 Quizás me funciona Mucho mejor Hay que admitir Que este lado De mi rostro Está súper sanito No tiene ni un granito No tiene absolutamente nada Pero en cambio Este otro lado De mi rostro Tiene todas mis imperfecciones Y mis Acne Obviamente Hormonal Va a ser un desafío Para este lado Esta French Teint También tiene como Una hoja guía Donde te decía Si tenías ciertos tonos De esta De la mate Sin poros Podías ayudarte De esos tonos Para elegir La French Teint Y eso fue lo que yo hice En el momento Cuando decidí ir a comprarla Vi esa tablita Dije Ah Soy de la 128 O la 220 O la 125 Y todas caían En la categoría De utilizar el tono 05 Creo que esa tablita Me gustó mucho 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 Y creo que le acertó Bastante Al tema de Elegir el tono De esta otra Porque Creo que las marcas En general Debieran tener eso O sea Si tú tienes una Y es más o menos Equivalente O usas los pigmentos Parecidos Para poder utilizar La otra En tu tono Sería genial Que las marcas Hicieran siempre Esas tablas Como guía Al momento De elegir Tus tonos Y tus subtonos De bases Pero No todo el mundo La hace Así que Pues bueno Una cosa Que se me olvidó Decirles Es que también Tiene diferencia Como en su textura Siento que esta Es una textura Mucho más Efecto como Mousse Más que 100% Líquida Se parece mucho A las bases Como BB Cream Y esta Si la siento Como una real Base Líquida O sea Tú la das vuelta Y escurra De cierta manera Esta otra Como que siento Que Como que queda Ahí Esta base Maybelline Dice que tiene Un acabado Soft Mate Lo cual Ahora Lo noto bastante Pero aún así Siento que es Un poquito Más hidratante Que esta otra Que tiene un acabado Mate Natural Que es como Un mate Que podría tener Una piel Sin verse Excesivamente Acartonada Esta otra Por otro lado Tú la tocas Incluso Y se siente Más húmeda Y la cobertura Que te dice Que tiene Es que tiene Una cobertura Súper Natural También Que no es tan alta Pero yo diría Que tiene una cobertura Media De ligera De ligera A media Construible Siento que es Una base Que igual Se puede Llegar A construir Bastante Que es lo que voy A hacer Ahora Voy a darme Una segunda Aplicación Y se dan cuenta Como que me tapó Mucho más Como esta zona Que es la que está Como complicadita Pero Siento que no La puedes Construir Con tanta Facilidad Porque se llega A sentir Media Pastosa Ya Si están Familiarizados Con Utilizar BB creams Que son BB creams Pueden ser Coreanas O de la marca Que sea Habitualmente A mí me gustan Las BB creams Coreanas Lo que pasa Con las BB cream Es que tienen Bastante Concentración De pigmento Y son Como les dije Como efecto Como mousse Como una crema Al tener esa textura Y al momento De construirla Hace que se vea Un poco pesado El producto Si es que Te pasaste Un poco De la mano Que yo creo Que es lo que Me pasó ahora Porque yo no sé Si lo alcanzarán A notar en la cámara Pero aquí Yo siento que Hasta me remarca Más la textura En vez de Difuminar Melas Y que no se Noten tanto Yo siento que así La piel está Bastante parecida Pero hay Sutilezas Importantes Al momento De como Yo siento La piel Como la estoy Viendo Y espero Que ustedes También lo puedan Notar a través De la cámara Recuerden que Las bases Están así Para este lado Siento La piel Pesada Siento que Medí las mismas Dos capas Siento que Aún así Me cubrió Pero Como les digo Yo no sé Si se alcanzará A notar Pero aquí Hay zonas Como que El producto Como que Se asentó Y claro Trato de difuminarlo Pero como que Se acumula En zonas Donde yo no quiero Que se acumule Este producto No termina De secar Por completo La siento Húmeda En varias partes Quizás le tengo Que dar más rato Es rara La sensación Es como si Estuviese empolvada Pero en verdad No está empolvada La piel Y creo que Esta piel Me da Mucho más luminosidad Que esta otra Obviamente O sea Me da un acabado De esta mucho más mate Que este otro lado En general Yo acá tengo texturas En ambos lados Indiferente que tengan Espinillas en este Y en este otro No Aquí Yo también tengo texturas Pero aquí siento que Las texturas Del lado de la mate Sin poros Están mucho más suavizadas No están más remarcadas No están más acentuadas Pero acá Con la Fresh Tint Creo que sí Se nota Como que Toda mi textura De esta zona Mis poritos Se nota mucho Como que siento Que se remarcan más Obviamente debe ser Por la composición Diferente que puede tener Cada base Yo creo que esta Sí se alcanza a notar Que está mucho más Como Esta sí Te da como un efecto Parecido Como que estuviera dando Un glow Y todavía se sigue Sintiendo Semi húmeda Yo siento Este lado del rostro Lo siento Pesado En comparación Con este otro Este yo no siento Absolutamente nada Es como si no Lleva la base Y eso que Siento que Tiene una cobertura Ya un poquito más Pero esta otra Yo siento la base Como que siento que Como que no se mueve Conmigo No tiene el movimiento Natural En la zona de acá Que siento que No se nota tan pesada La piel El glow Es como bonito Pero al mismo tiempo Como que siento Pastosa la cara Siento también Como que se mete En todos mis poritos Se mete como En todas mis líneas De hecho Yo no creo Que se alcance a notar Pero se metió Harto En mis En mis pliegues De la nariz En este otro lado Si los tiro De hecho Pareciera que Estuviera esta Como sellada El lado De la mate Sin poros No tengo nada Remarcado Aquí en la nariz Pero en este lado Si tengo Aquí Yo tengo También una textura De porque Tengo como Estos como Filamentos Sebáceos Como con Harta grasita Que me cuesta Mantener a pesar De que me exfolio Pero es como Que se me marca Esto Como esta textura De acá Me voy a terminar El resto del maquillaje Y obviamente Ahí después Les voy a mostrar Que productos utilice Ya El maquillaje De rostro Está completamente Aplicado Pero me quería Aplicar ahora En cámara Los polvos Translúcidos Porque quería Primero hacerles Ver que Este es el lado Que sería Con la Fit Me Matte and Poreless Con todos los Productos aplicados Y este otro lado Sería con la Fit Me Fresh Tint De vitamina C Y yo no sé Si se alcanzará A notar Pero aquí Ya me estoy poniendo Súper Súper Brillosa Y Súper Texturizada O sea Se me ve Se me nota mucho La textura De la piel Quizás ahí Ahí Para los polvos Translúcidos Voy a utilizar Los de Beaseart Son los únicos Que tiene La marca Por si acaso Así que No hay por dónde Perderse Lo que voy a hacer Es sellarme Las zonas De la ojera Que utilicé Por si acaso El corrector De Bye Bye Dark Spot De It Cosmetics Que estoy utilizando Como Mi corrector Casi de uso Diario Ese es el rollo Después sale El de Lancome Después sale El de Urban Decay Después sale El de Huda Y voy a matificarme Un poquitito Lo que es Nariz Obviamente Y aquí Como por debajo La zona De los poritos Con este lado No tengo que Matificarme tanto Acá En cambio Acá en cambio No estamos contando La misma historia Quizás voy a tener Tengo que aplicarme Que aplicarme Más polvitos Ojera En los ojos No me he hecho Nada Porque quiero Testear una Máscara de pestañas Que también es De Maybelline A ver Déjenme mostrarla Me llegó Esta máscara De Maybelline Entonces la quiero Testear para TikTok Y hacer el testeo Durante todo el día Que es como La versión Más negra Supongo Que la Sky High Clásica Rosada Que no soy Fanática De esa máscara De pestañas Por si acaso Y ahora Voy a A aplicarme Un poco De polvitos Como en esta zona Y ahí Creo que recién La piel Está menos Texturizada Pero con el polvo Porque yo sé Cómo se comporta Este polvo En mi piel Y los productos Que me apliqué Fueron productos En el rostro Que se los quiero mostrar Apenas termine esto Productos Que yo sé Que me voy a ir A la segura Iba a probar Productos nuevos Pero después dije No Si voy a hacer Este testeo Necesito que Sean productos Que yo sepa Cómo se comportan Con esta otra Siento que no necesito Matificar En otras zonas Así que Así se vería la piel Ya Con el polvo Translucido Lado de la Fresh Tint De vitamina C Lado de la Mate sin poros Yo creo que recién Este lado Se ve mejor Parecido A este otro Pero con los polvos Por si acaso ¿Qué utilicé? Utilicé Como les dije El corrector Bye Bye Dark Spot De It Cosmetics Utilicé Este El Juicy Pan De Que es este rubor Coreano Que lo amo Que es como entre Polvo y crema Pero lo sellé Encima con el Airbrush De Catrice En el tono 120 Y me puse De bronceador El Holiday Skin De Catrice En el tono 020 Por si acaso Que tiene esta textura Media sedosa Y me encanta De ese bronce Son exactamente Las 11 10 De la mañana Son las 22 17 De la noche Y la verdad Es que yo ya Me quiero desmaquillar Grabé el video Del testeo De esta máscara De pestañas Que es la Sky High Cosmic Black Ya Que es como la versión Negra De empaque negro De las típicas Sky High Que se hizo tan viral Que es el empaque rosado Y la verdad Es que Estaba lista Para destriparla Pero no la estoy Destripando nada Lo dejo ahí Pero vamos a lo que nos compete A ver este día Como de testeo De como se comportó Las bases de Maybelline Diferencias Yo creo que en la cámara Tal vez no se van a Alcanzar a notar Pero yo En la vida real Si noto diferencias Más que nada En como se ve El acabado en la piel Sobre todo En este lado De acá Que es donde yo Tengo como mi zona Problemática de granitos Siento que se ve Muy texturizada La piel Y se ve más grasosa Yo me fui a la segura Hoy utilizando El polvo de Viseart Que yo sabía Que me iba a controlar Súper bien los brillos Y iba a ser un polvo Que iba a ser como Justo para poder Aplicarlo En los dos lados Por diferente Algo que quiero también Hacer notar Es que yo utilicé Mucho menos polvo En el lado De la versión mate Que la versión De vitamina C Entonces Si ustedes me hacen Comparar Cómo se ve el rostro Ahora Yo los veo Bastante similares Pero Con la cantidad De polvos Translucidos Que yo conozco Acá Para mantener La humedad A raya Aún así Siento que este lado Tiende a verse Mucho más brillante En comparación Con este otro Les hago un acercamiento Para que miren Lado mate Sin poros Lado con La fresh tint De vitamina C Y si son Bastante quisquillosos Como yo Yo siento que Por ejemplo Esta zona De la piel No se ve Tan texturizada A pesar de que Se ve Con brillos A pesar de que La cobertura Porque yo como Me sueno Tengo rinitis crónica Esta es una zona Para mí Súper compleja Al momento de que Me dure todo el día Una base de maquillaje Me es Prácticamente imposible Aún así Siento que acá Todavía tengo Un poco de cobertura De hecho Si me toco la piel A pesar de que Tengo brillos Sobre todo Más en la frente Acá no tengo Tan brilloso Y si toco Todavía siento Como en la textura Como a terciopelada Que yo les contaba Por este otro lado Como es mi zona Problemática Siento que aquí Está mucho más Oleoso Que a este otro lado Y al estar más Oleoso Remarca mucho más Las texturas Que yo no quiero Que remarque Que este Como que envejeció Un poquito mejor A pesar de que Hay parches Por ejemplo Aquí hay un tremendo Parche Que es cuando yo Hago esto Como que yo me apoyo Con las manos Acá también lo debo tener Ven Aquí tengo otro parche Como que me apoyo Con las manos Entonces de hecho Calza perfecto Pero aún así Siento que este lado Del rostro Se ve un poco mejor Envejecido Un poco mejor En comparación Con este otro Yo sé que está Como muy blanco Todo Voy a tratar De bajar uno Para que entiendan Que en estos lados Yo todavía Estoy teniendo Bastante rubor Ya En este lado Creo que se nota Que tengo más rubor En esta zona Y aquí Siento que solo Lo tengo como Acá El rubor No lo tengo como En la mejilla Entera Sino que lo tengo Como aquí Como de la espinilla Para atrás La adherencia De los productos Del lado De la Fresh Tint No es tan buena Como me gustaría En comparación Con esta otra Como les digo Para mí me gusta mucho La fórmula De la Fit Me clásica Porque hace Que se adhiera muy bien No solo la base Sino que también Los productos Que estás colocando después Y eso hace que Todo el combo Del maquillaje Sea como un maquillaje Más de larga duración Que otros Tampoco lo veo bien Así perfecto Pero siento que Se ve un poquitito mejor Creo que eso Les podría decir Un poco De esta De esta diferencia Les he dicho Basta ¿Qué pasa mi beba? Venga mi vida Ay Opalela Opalela Me está pidiendo Irnos a acostar Porque es la hora En que ella ya A mi mil Es una señora De ocho años La debo ver Muy extraña Con un gato En brazo Eso les podría decir De las bases De hecho Aprovechando que Estoy aquí Como media estática Yo creo que Incluso de lejos Ahora la cámara Que está enfocada Y si se dan el tiempo Y me quedo un poquito Quieta Creo que este lado No se ve tan Bien Ya Se ve que hay Producto y todo Pero no se ve bien Y yo siento que Este incluso De lejos Tiene una apariencia Tiene una apariencia Mucho mejor En cómo se ve El acabado De la piel Versus Este otro Personalmente A mi me sigue gustando La Fit Me Mate sin poros Que es la clásica Y yo creo Que me quedo Con esa Yo creo Que esta otra La La Fresh Tint La voy a dejar Netamente Como ejemplo Cuando necesito Hacer comparaciones Pero no es un producto Que yo recurra De hecho Como les dije No lo he vuelto a utilizar Hasta ahora Y la última vez Que lo utilicé Fue para hacer El testeo Aquí en Youtube De varios días Y nada más No es un producto Que yo sienta Que me ayude A controlar Oleosidades No es un producto Que yo sienta Que se vea Está acabado Bello Durante varias horas Después como que Siento que empiezan A aparecer Todas estas cosas Que les digo Que es como los brillos Como que se me ve Mala textura Y yo no quiero eso No quiero enfatizar Mis texturas de la piel Quiero todo lo contrario Quiero que pasen Un poco más desapercibidas Sin exceso De producto En el rostro Que eso es lo otro Que como para que se viera Parecida La de acá al lado Tuve que utilizar Mucho más producto En él Sobre todo Para que o se fijara El rubor O efectivamente Colocar mucho más ¿Qué? Ahí la Eli Nos acaba de abandonar Así que puedo Despedirme como corresponde Muchas gracias Por haber visto este video Espero que les haya servido Y todo lo que les dije Les puede hacer de utilidad Si les gustó el video Agradecería un montón Que colocaran la manito El dedito para arriba Que se suscriban al canal Si quieren formar parte De esta familia Youtubística Y también les voy a dejar Un recordatorio Por si todavía no me siguen En mis otras redes sociales Que son TikTok E Instagram Pelo de gato Me vayan a seguir Por allá Porque sería bacán De que siguiéramos creciendo En esas comunidades Y me pueden encontrar Bajo el apodo De Carlinamo Así que un besito Cuídense mucho Y nos vemos En un siguiente video Chao Chao Gracias por ver el video.